¡Hey! ¿Qué tal mis queridos Fit Dancers? Yo soy Mr. Fit Dance y como pueden ver, sí, exacto, no es clickbait, estamos sorteando un televisor 55 pulgadas, de hecho, este sorteo es debido a que estamos vendiendo 8 televisores de 55 pulgadas de 3 distintas marcas, LG, Samsung y Toshiba. Ah, caray, eso sí me interesa. Así que si quieres más información y más detalle al respecto, lo que tienes que hacer es escribir o llamar al número que tienes en pantalla, también lo tienes en la descripción. Ok, Mr. Fit, ¿cómo participo en el sorteo? Bueno, es bien fácil, lo vamos a hacer tipo una rifa, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ustedes hacen un depósito de 10 soles para poder participar y tener un número que puede salir sorteado. ¡Puta, qué ofertón! Este sorteo lo realizaremos durante toda esta semana por justamente el Día del Padre. Este domingo estaremos haciendo el sorteo en vivo y en directo para que veas que es 100% real, no fake. Bueno, procedo a mostrarles más o menos cómo son los televisores. Este es el televisor justamente LG 55 pulgadas y ahí están los demás televisores. Tenemos 8 televisores, de los cuales uno será sorteado y el resto será vendido. No te olvides, contáctame en el número que tienes en pantalla y en la descripción te estaré informando todos los detalles de la participación. Nos vemos en un próximo video, mis queridos Fit Dancers. Y recuerda, si tienes una meta y un sueño, no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. ¡Nos vemos!